¡Hola gente de YouTube! Soy su servidor Damian Ríos y vamos a revisar la figura de Ratchet de Transformers Prime, Robots in the Sky, ya dejo de confundir, perdón, es la fiebre miquitos, la fiebre de las series y bueno vamos a revisar a Ratchet en su modo robot a vehículo, bueno como sea, deja las drogas miquitos ahí tenemos la figura en su modo vehículo, es una ambulancia algo similar a Transformers 1 si mal equivoco pero bueno pues, ¿qué se le va a hacer? es un clase legión de la línea de Cyberverse, salió desde 2012 las figuras mini para los juanitos, juancitos como se digan y pues tienen detalles de pintura algo bastante blancas que parece corrector si no mal equivoco porque se desgastan y pues detalles del rojo, gris, parece, sí y ahí está en el modo robot, gira bastante bien la figura y tiene su arma en Ergon, ahí está, es un cuchilla o puede servirse con una espada se puede colocarse de aquí, si gustan, se esconde bastante bien, como que de aquí no como si, y bueno pues ya, comparando con el Prombovi, como dicen los mexicanismos el Prombovi, pero yo digo Pombovivi, ahí está, está bien el comparativo y otro con el Snarl, en su modo Dinobot, y si es tan grande la figura, no el Voyager en clase, y pues ahí está, dejamos ahí un lado y vamos a proceder la transformación, perdón, producciones, es que he tenido pequeños problemas así que le corté algunos, y bueno vamos a proceder la transformación, y pues lo único que se me hace más fácil es bajar esto, que se corten las piernas, se separan, si quieren acomodarse aquí sus talones vamos a separar esto, que se corten los dos brazos, bueno los dos y los brazos, y a bajarlos, y ya está ya es una figura sencilla, simple tenemos las tetrillas de pintura, pues ahí está, pues tiene tetrillas de blancos aquí, rojo, pero parece naranja acá el símbolo Autobot, esta cara no se ve bastante bien en mi cámara, y pues, ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? articulaciones, los brazos, 360 grados, las piernas, todos, la pierna, y pues la cabeza tampoco y ahí está su arma Energon, que no se coloca bastante, aquí, listo, listo, listo aquí tenemos a Wrecked armado, que parece Red Alert, sí, sí, no me equivoco y bueno vamos a compararlo con el DTM que está transformado, y va muy, jeje, no se me acuerdo nada el Bumblebee, o el Bumblebee como dice lo mismo, pero yo digo Bumblebee y pues por último vamos a compararlo con Snorby ahí está, ya tenemos un modo que sucede adolescente, aunque quiere sudarme un tanto jeje, y dame mi cartera, cartera pincho común, jeje, si no te mato a palazos ¿quieres una pelea de cuchillos? sí, vamos a hacer un duelo con cuchillos, jeje, y bueno pues en recomendación, sí, un 3.7, aunque falta detalles de pintura, aunque a lo mejor para mí o personal, sí, es una figura sencilla, sencillísima, aunque se los recomiendo muchísimo quienes quieran coleccionar algunos transformadores chiquititos, a los Juancitos, y ahí no se quiere parar ahí está, y pues esto tengo que decir muchachos, esto tengo que decir, y pues ya saben, si quieren seguirme en las redes sociales que están abajo de la descripción o en la tarjetita de las reviews, que aparecerán acá aquí, y esto tengo que decir, y muchas gracias por haber recibido, no se olviden dar un pulgar arriba y suscribirte a mi canal, y comentar si te pareció una buena figura o no esto tengo que decir, y nos vemos en el próximo video que será la Bogle, jeje pero muchos dicen que es un Hulk verde armado, colosal o mole verde, como dicen pero es Bogle, mijitos será la próxima review que voy a revisar y bueno, esto tengo que decir yo soy su servidor Damias Rios nos vemos en el próximo video, a rodar bye